MyDelink Cloud Services, la forma revolucionaria de tener acceso, administrar, ver y compartir lo que más te importa. Disfruta de la tranquilidad de saber que todo está a salvo y seguro. Ya sea que estés de vacaciones, en una salida nocturna o en la oficina, nuestras cámaras Cloud te permiten mantener a la vista todo lo que más te importa en tiempo real. Simplemente regístrate en la página web de MyDelink o descarga la aplicación gratis en tu iPhone, iPad o dispositivo Android y podrás tener el control de tu red doméstica y mantener a tu familia a salvo a través de Internet. Con nuestros Cloud Routers puedes asegurarte de que tus hijos estén viendo contenido apropiado o recibir alertas si alguien no autorizado tiene acceso a tu red doméstica. El Cloud Storage te permite almacenar toda tu música, películas, archivos y acceder a ellos cuando lo necesites. Escuchar mientras viajas la música que has almacenado en casa. Compartir fotos familiares con tus amigos mientras estás de vacaciones. Acceder a archivos de tu home office mientras estás en terreno con clientes. MyDelink Cloud Services es fácil de usar, permitiendo un acceso práctico y seguro a tu red doméstica mientras no estás en casa. Para ver cómo MyDelink Cloud Services pueden transformar tu mundo, visítanos en www.delinklea.com